hola a todos soy querido y bienvenidos no gameplay para mi canal el día de hoy nos encontramos en al extremo gente como pueden ver estoy sin camiseta porque si me pongo esta puta camiseta me da un puto calor en un segundo de salir ahora me deja mal y no sale el puto cartel del calor pero bueno creo que más más adelante que ahora son creo que son 7 de la mañana hasta son casi siete de la mañana ya van a ver que cuando lleguemos al mediodía va a ser mucho calor y me va a pedir que me saque la ropa porque estoy quemando gente bueno he venido aquí a esta zona porque básicamente de ahí salió el cartel de caliente ahí salió básicamente vengo a esta zona del del cómo se llama esta mierda obelisco no esta mierda se llama obelisco ok vengo a esta cosa de aquí porque quiere invocar a un dino recuerda que el capítulo anteriores perdimos a un velociracto lastimosamente tristemente perdimos a se me acaba de olvidar el nombre espérate que hay un bicho por aquí según esto hay un bichito por aquí que me quiere atacar puede ser bajar puede ser en el agua no no pasa nada vámonos vámonos para arriba entonces nos quedamos sin velocirreactor gente entonces yo quiero invocar un velocirreactor obviamente tengo aquí un mejor dicho no aquí este señor tiene también esto tiene esto de aquí que es un implante de un reactor 3 de nivel 360 sé que no es el mejor reactor del mundo pero bueno podemos usarlo no voy a ponerme esto por aquí esto por aquí listo y vamos voy a poner este señor de tensión voy a ponerle por si acaso en neutral por si acaso mata que el este se escape va a costar lo suyo a ver vamos a ver cuánto cuesta ok vamos a usarlo cuánto va a caer 48 ok ok vamos a usarlo retrocedemos aquí rápido y no me deja corre 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 vamos hacer el truquillo un truquillo vamos hacer un truquillo vamos a esperar que se salga salga vamos ven para acá ven para acá crack ven para acá viene para acá crack cuando se le rompe el s ¿No se le rompe o qué? Toma No No, no, no Cógelo, cógelo Mátalo Toma, toma, toma esto Toma esto Le puedes pegar, amigo Le puedes pegar, eh Pégale, pégale Ese es, ese es No pasa nada No pasa nada Amarramos Ok, amarrado, amarrado queda Amarrado queda Corre para acá, corre para acá Corre para acá Listo Ahora sí, venimos con este arco Le pegamos ahí en el culo No, le pegamos en la cabeza Pa' que se duerma Ok, otro aquí Otro Ok, se durmió Ok Dios Dios, Dios, Dios Me había asustado, eh Me había asustado Pensé que no llegaba, eh ¿Y por qué esta mierda no se puso aquí? Y ahorita sí se pone Voy a tener que hacer un mecanismo aquí Para subir E irme rápido Es que supuestamente yo quería encerrarlo aquí Para que no me atacara Pero bueno, salió el desgraciado Y casi me mata, eh Casi me mata Pero el lado bueno es que lo tenemos dormidito Buena esa de ahí A ver, vamos a verle aquí ¿Tienes hambre? No tienes ni puta hambre Así que va a costar lo suyo, gente Va a costar lo suyo Este señor A ver, amigo mío ¿Te quedaste con poca vida? Bueno, sí le quito un poquito de vida Pero no pasa nada Aquí tenemos esto Que esto es lo que le vamos a dar Para que se mantenga dormidito Tengo aquí una montura también de buen level Así que va a quedar por ahí Por el momento vamos a meterle esto Y vamos a esperar Un buen rato Para ustedes va a ser Un ratillo Pero para mí voy a esperar Bastantito Como pueden ver Como pueden ver Traje bastante biotoxina Este señor es nivel 360 Quiero ver cuánto subiría Subiría a 180 level Bueno, si es que lo domesticamos rápido Lastimosamente no tengo bálsamo Pero tengo aquí un regalo Que si tenemos mucha suerte del mundo Que lo vamos a abrir ahora Pues bueno, no tenemos A ver, si imaginas Imagina que me hubiera tocado Hubiera quedado como un crack Bueno, no pasa nada, gente Vamos a esperar a este señor Que le dé un poco de hambre 180 Llegaría a 360 480 400 500 Mejor dicho 540 Mira, a mí con que llegue este señor A nivel 500 Yo ya estoy feliz Más que feliz Así que gente Vamos a hacer un pequeño corte Y enseguida regresamos Cuando este señor ya tenga hambre Bueno, señores Ya pasó un día Un día en el ar Me refiero a un día Ya le he puesto un poquito más de De biotoxina Para que se le rellene un poco el letargo Tiene bastante hambre El señor Señor Ractor Que de hecho Déjenme buscar aquí el nombre Perdonen un ratito, gente Pero es que estoy buscando el nombre Aquí en el último video Aquí está, creo Entonces Ya, listo Ya tengo el nombre, gente Es que estoy buscando el video anterior A ver qué nombre le pone Vamos a darle de una vez la comida Vamos a darle también un poco de esto No tengo bálsamo Como ya les dije Así que vamos a meterle primero esto Para que se Uh, se va a domesticar rápido, eh Se va a domesticar rápido, gente Perfecto, gente Perfecto A ver Aquí tengo el nombre del suscriptor User O-C-O-G-O Bueno, tienes un trabalenguas de nombre, amigo Te voy a llamar Arroba, user, ya Eh, pusiste de comentario Hola, llama el otro Ractor Predator Así que vamos a ponerle El nombre 528 Qué buen level, eh Qué buen level, gente Estoy enamorado De este nuevo Ractor A ver Vamos a ponerle Pre Predator Así Así lo escribió Así lo voy a poner Listo Gente, ya tenemos un nuevo dinosaurio Para la familia Voy a dejar a este bicho aquí Eh, dame, 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 dame La monturita Que sí la voy a usar Y vamos a probarlo Ahoritita mismo Vamos a darle la monturita Perfecto Y no subimos en este muchacho, eh Upa Me gusta, eh Me gusta Eh, creo que está ahí un poquito Que se comió tantas biotoxinas Que creo que está un poquito Tocado Creo que este señor Tiene Steenberry Dime que tienes Steenberry Tiene 6 Steenberry Claro que sí Vamos a meter ahora Este señor acá Le metemos acá Vamos a hacer que Como unas cuantas Steenberry Y ya con eso se curaría Ahora sí, gente Nos vamos a ir a casita Vamos a probar el bicho este Vamos a probarlo Qué tal Por aquí, perfecto Vamos a probarlo A ver qué tal es este muchacho Voy a quitar la antorcha Porque me estoy quemando Prácticamente Eh, le sigue subiendo La Steenberry Digo, la biotoxina ¿Le sigue subiendo? Sí, le sigue subiendo Vamos a comer dos más Para que le baje un poco Porque no quiero que se me duerma En medio camino Ok, vamos a probarlo Este muchacho Tiene buena velocidad Tiene buen peso Me gusta Tiene como 300 y pico de peso Y vamos a ver Si tiene buen daño Este bicho de aquí Lo voy a matar Para dar un poco de experiencia Ahí está Es un Paki de 135 level Es hembra Y ya está Más que muerto Perfecto, gente Este muchacho Yo ya extrañaba Un Raptor Extrañaba tener Este Dodo es gigante ¿Cuánto mide este Dodo? Hola amigo ¿Cuánto mides? Ah, no puedo verlo ¿Pero no lo ven gigante? ¿O soy solo yo? No sé Vámonos Vamos a matar No sé cuánto daño hace Bueno, creo que hace como 100 y pico de daño El daño Bueno, el daño no es tan Tanto Pensé que iba a ser un poquito más El daño Pero bueno Está bien Ojo Pido que no se duerme Es todo lo que pido A ver Quiero ver cuánto le queda Ah, le sigue subiendo Mierda Espérense un ratito Vamos a coger aquí Un poco de Steamberry Vamos a coger aquí Unas cuantas de Steamberry Para este señor Que creo que Necesita bastante Steamberry Y justo Ninguna viene Steamberry A ver, ahí viene Steamberry Sí Un par de Steamberry Vamos a darle Todas las Steamberry Que tengamos Vamos a darle Comer Todas Para que le baje Porque yo no quiero Que muera este bicho O sea, no va a morir Sino que se va a quedar dormido Porque lo quiero ahorita Practicar A ver Ahí estamos Eh, me gusta Me gusta el daño que hace Ahí sí me gusta más A ver tú Uh, amigo Tú tienes mucha vida Y te necesito matar Vamos a meterle esto Toma Perfecto Ahora sí nos subimos Y lo matamos Y lo matamos 1400 de vida En un ratito Ahí está Muerto Vamos a ver si podemos vencer También a este de aquí Este tiene mucha vida Pero en un ratito se muere Yo estoy seguro que en un ratito Se muere este bicho Ahí está Muerto Oh, me gusta Me gusta Y Predator Me gusta el nombre también Que le hemos puesto Muchas gracias a los suscriptores Que comentan Estoy leyendo todos los comentarios Ahorita gente De todos los videos Que he subido Estos últimos días Así que Estaré contestando Sus dudas Y cualquier cosita Ok, me gusta Vamos a ir a casa Mientras vamos a ir a casa Ah, bueno La montura La montura que tiene es muy buena Porque la montura tiene de armadura 211 O sea, es una armadura ascendente Así que está Está muy bien Miren que ya Ya he subido un poquito de level Y yo también he subido un poco de level De hecho, quiero subir Ah, podemos matar a ese bicho Podemos venir así Le pegamos así Perfecto Le hacemos que venga Ven para acá Desgraciado No sé cuánto nivel tienes tú Pero de aquí no te pasas De aquí no te salvas A ver Vamos a ver si le hacemos Uh, le hacemos bastante daño Perfecto Vamos a ver Ya le hemos quitado mil Perfecto Ok Lo que no sé si me estoy haciendo daño Yo también Así que tengo que estar muy atento 10 mil Ok Vámonos un poco para acá Porque no estamos huyendo gente No estamos huyendo Lo que estoy haciendo es Quiero ver mi vida Ok, mi vida está espectacular Así que vamos a ir para allá Ven desgraciado Ven, ven Ya sé que son flechas narcóticas Pero bueno, no pasa nada Vamos a matarle a este bicho Amigo, no te vas a salvar No te vas a salvar Te lo juro Ven para acá Mierda Ven para acá No te vas a salvar Ok Ok, ahí está Le ataco la pierna La pierna de atrás La pierna de atrás gente La pierna de atrás es la más débil Siete mil Vamos Seis mil Vamos Corre, corre Ale daño Perfecto Ya le falta poco Porque le falta bastante La mitad de vida Tampoco Tampoco exageremos Pero yo creo que Cuando llegue a cuatro mil Más o menos Él va a salir corriendo Va a salir corriendo Creo que sí Ahí está Ya salió corriendo Perfecto Ahora si le atacamos aquí Porque no puede subir la montaña Así que lo atacamos aquí En una de las patas En una de las patas Ahí está La pata trasera Esa es la débil para él Ahora si le vamos a dar En su madre Mil Perfecto Perfecto Muerto 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 señores Eh Eh Wow Se fue pero al quinto infierno Eh Se fue al quinto infierno A ver Le pasé de level No pasé de level No me jodas Ah me falta cuatro puntitos de level Perfecto Podemos dirigirnos a casita Quería la carne de él Pero bueno Ya se fue a la mierda Así que Quédate ahí Crack Vamos a tratar de pasar de level Y ya sería un capítulo redondito Eh Ese gallinimus no lo voy a tocar Porque ese gallinimus en un futuro Quiero que sea mío Este de aquí Uh Tiene un buen level también este Paki Eh Podríamos venir a por un capi Un Paki Ya saben que yo quiero hacerme con todos Como los pokémones A ver Este señor va a ser fácil matarlo Yo creo Ahí está Es que Se siente el poder Siento el poder ahorita Sobre Abajo de mí Es un Velocirreactor Increíble A ver Hemos pasado de level El reactor pasó de level Le voy a poner más daño Para que sea una bestia del daño Y yo He pasado de level también Y me voy a poner más daño también Eh Ahí está Ahí está señores Somos unas bestias ahorita Nivel 24 Hemos desbloqueado algunas cositas Interesantes Uh Sí Las cositas de piedra Estas me gustan bastante Y la siguiente Uh La ballesta Me gusta Me gusta Me gusta esto gente Voy a dejar el episodio aquí gente Espero que les haya gustado A mí me ha encantado este episodio Episodio cortito para ustedes A mí Me ha tocado esperar buen tiempo Pero bueno gente Es lo que hay Así que denle un buen like En compartir Y un suscribirse Hasta luego